Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, la del viernes 10 de junio, la del día después del evento del Summer Game Fest y por lo tanto, Víctor, una de estas recargas que tenemos que hacer con cierta prisa, ¿eh? Pensé que íbamos a decir el evento del siglo, el evento del... Pero no, no fue el evento del siglo. Habrá que contenernos un poquito, tampoco vamos a... En fin, a decirlo todo en la recarga, vamos a grabar ahora el reload, ahí sí que nos extenderemos un poco más, pero ahora podemos repasar un poquito por encima lo que se vio anoche, que fue bastante, con la tontería. Sí, mejor o peor el evento, pero unos cuantos titulares sí nos dejó. Vamos a repasar algunos, ni siquiera todos, pero es que después del Summer Game Fest vimos un par de cosillas más que también merecen su ratito de recarga. Vamos allá. Hacemos la típica de empezar por el final, Víctor, que igual fue lo más destacable de la presentación, aunque, por esas cosas de las filtraciones, no tuvo nada de sorpresa, lo de The Last of Us Parte 1. Efectivamente, hay remake para PlayStation 5 primero, el 2 de septiembre, más adelante llegará también a PC, y vimos un poquito de aquel multijugador que se separó de The Last of Us Parte 2, y que, por lo visto, según Neil Druckmann, no para de crecer. Cuando dices poquito, en toda la magnitud valga la paradoja de la palabra poquito. Porque fue un dibujo, quiero decir. Claro, un artwork. Dicen que efectivamente será algo que mezcla, creo que esto lo anticipó una oferta de trabajo en su día, como una mezcla de lo narrativo así tocho de Naughty Dog, de los juegos de Naughty Dog, con multijugador, y eso, más allá del hype que creó Druckmann, pues vimos un artwork y parante. Más impresionante igual fue, o más jugoso, lo de The Last of Us, porque ahí sí que vimos vídeo. Lo vimos antes de que se emitiera en el Summer Game Fest, todo hay que decirlo, pero bueno, ahí también se hizo acto de presencia, y yo es que soy muy fan de estos remakes, te lo tengo que decir. Ya, joder, a mí me gusta mucho The Last of Us, yo creo que se ve muy bien este Part 1, pero en un rato nos toca debate sobre el precio, ¿eh, Víctor? Sí, yo entiendo, a ver, entiendo la... Y mira, que eso es lo que no me gusta, ¿eh? Pero no se puede no hacer. Entiendo el malestar, entiendo el malestar, evidentemente. Por eso hago el disclaimer de... Lo digo con la boca pequeña, pero sí que se ve muy... Remake. No es un remaster al uso, quiero decir, aunque ayer entiendo que la gracia era como hacer el... El tráiler que se pudiera comparar bien con la remasterización de Play 4 principalmente, pero se ve bien, se ve bien, y el juego es potente. Y la otra noticia es que saldrá en PC, efectivamente. Sí, sí, sí. No tiene fecha, pero sí parece que no tardará mucho, poco después de septiembre, dijo Druckmann. Eso es. Tenemos algunas fechas también, podemos actualizar un poquitín el calendario. Y algunas, bastante interesantes, si me preguntáis a mí, están a la vuelta de la esquina. La semana que viene sale el juego de las Tortugas Ninja, Shredder's Revenge, que ayer presentó en el nuevo tráiler a Casey Jones. Desveló que se puede jugar con seis personas a la vez. Es decir, con las cuatro tortugas no basta. Y que estarán Game Pass de lanzamiento, que creo que no se sabía. No es ni mucho menos el primer juego de Dotemu que se va de cabeza ahí, pero bueno, bien, ¿no? Sí, sí, desde luego. Nada que añadir y nada de lo que quejarme. Tengo ganas de probarle este, te lo tengo que decir. El mismo día tendrás que decidir si empiezas por ahí, por el Cowabonga o por Neon White, que tú le tienes muchas ganas, Víctor. Sale el 16 también. Mil, mil, mil ganas. El nuevo juego de Ben Esposito, que su anterior juego fue Donut County, tampoco tiene nada que ver con este, pero bueno. Tengo ganas de ver cómo funciona eso del shooter con cartas, score attack. A mí es que me gusta mucho el rollo ese. Sí, sí, sí. Y después el Midnight Sands, el de Firaxis, el de estrategia con cartas, aunque ayer no vimos nada de eso en el tráiler, de Marvel, que tal y como se había filtrado, pues saldrá el 7 de octubre. Yo a ese le tomo muchísimas ganas. No puedo resistirme. No sé por qué. Hay ciertos juegos de Marvel que a mí me atraen como una bombilla o una mosca. Este es uno de ellos. Los Ultimate Alliance son de esos. Hay ciertos juegos que me vuelven loco. Y este me tiene... O sea, le tengo tantas ganas que ni el tráiler de ayer, malísimo, me quito las ganas, fíjate. Eso va a decir que este tiene que ser bueno por cojones, con perdón, porque viene de la gente de XCOM, pero por algún motivo 2K no quiere enseñarlo, no quiere que lo sepamos. Bueno, pues ya nos esperamos a octubre, que tampoco falta tanto. Eso es. Y aunque creo que se puede decir que en general fue un evento decepcionante, también hubo algunos anuncios. El Layers of Fears de Bloober Team, o Bloober Team, que no estuvo con el remake de Silent Hill, pero sí presentó... Ni siquiera lo desarrollan ellos o ellos solos, pero presentaron la tercera parte de Layers of Fear. Bueno, que va con una S detrás. Eso es. Más allá de eso, no sé, un juego nuevo de Alien, Aliens Dark Descent, de Focus. Un poco la... Para mí ese es el... ¿Cómo decirlo? El baremo del Summer Game Fest. El símbolo del evento un poco. Todos los juegos estaban un poquito por encima, un poquito por debajo de ese. Por ahí hoy bailaba la cosa. Flashback 2 lo trae Microids a finales de este año, en principio, pero se enseñó de una forma un poco rara también. Y no mucho más. Lo demás, como había avisado ya Jeff Keighley, eran actualizaciones o nuevos vídeos, ni siquiera muy espectaculares, de juegos que ya habíamos visto. El Callisto Protocol sigue saliendo reforzado de estas últimas apariciones, pero ya lo conocíamos. Después de... Al terminar el evento, quiero decir, pasaron varias cosas. Primero, que Jeff Keighley confirmó que vuelve en la Gamescom, en el Opening Night Live, lo sabíamos, el 23 de agosto. Después, en diciembre, tocará Game Awards. Y el año que viene, ya lo había dado a entender con sus ojillos en Twitter, pero el Summer Game Fest tendrá algo de presencial también. Se van a topar con el E3, en principio. No comment. Ya, ya. Falta mucho. Falta mucho para esto. Pero, eso voy a decir, que al despedirse, Jeff Keighley dio paso a un titán, un monstruo, un máquina, como es Tim Schafer. Un mastodonte. Un mastodonte. Que volvió a presentar, celebraba, de hecho, el décimo aniversario de este Day of the Depths, este evento que sirve para mostrar y dar a conocer o recordar, porque muchos ya los habíamos visto, una pila de juegos independientes. Y yo no sabría con qué quedarme, Víctor. Quizás con el nuevo de... ¿Has tú? Con este... ¿De esta se llama? Sí, sí. Ese fue de los más... A mí fue de los que más se me quedaron, a pesar de que se mostró más bien poco, ¿no? Porque es el típico trailer Electronic Arts. Un vídeo Electronic Arts, ¿no? De la gente del estudio haciéndolo, ¿no? Como un poco... Imágenes grabadas así desde atrás, ¿no? De Artworks y demás. Pero, en fin, has tú... Hay confianza, pinta... Aparte de todo lo que contaron, pinta bien. Aparte de eso, creo que fue muy impactante el inicio. Creo que hizo muy bien Double Fine o Tim, en persona. Eso lo digo. Voy a pensar que lo ha hecho Tim. Schaefer, él mismo. Con su premiere. Empezar con el de la mosca, porque Time Flies, se llama, es un juego muy impactante de por sí. Es un juego blanco de un bit, ¿no? Que se suele decir. Solo hay blanco y negro con unos gráficos muy minimalistas. Eres una mosca y tienes que aprovechar, básicamente va de aprovechar tu vida. Y es un juego muy impactante de... Pues... Porque tiene ideas graciosas que se mostraron nada más empezar, como lo de que en función de en qué país del mundo vivas la esperanza de vida de la mosca es más o menos. Entonces, las partidas duran más o menos. Pero fue más impactante quizá por el contraste con el Summer Game Fest, ¿no? Que cinco minutos después de ver el remake de Last of Us estuviéramos viendo este juego aparentemente simple, pero creo que puede ser una sorpresa, la verdad. Sí, sí. El contraste fue bestia y en este caso te diré que nos vino bien. Hay bastantes más juegos, ¿eh? Algunos, ya digo, es difícil con estos eventos a veces recordar cuál estaba anunciado y cuál no, pero el Nayat este tenía buena pinta. A mí es que me gusta mucho el agua y nadar en los juegos. Un popular opinion. Este va de eso. Sí, sí, sí. El Shim, el del calamar que se mueve por las sombras, lo habíamos visto también y es guay, es simpático. Échale un ojo porque la verdad es que, joder, el cambio de tono respecto al Summer Game Fest, como decías, Víctor, fue como una ducha de las que sientan bien. Total. Y después, más indies con Devolver Digital que sigue con sus bromas para las presentaciones del E3. A mí no me hacen gracia, ya lo sabéis. Ayer creo que desaprovecharon la buena idea del Suda 51 robótico, pero, uff, aquí es imposible no destacar como mínimo un par de juegos, tanto el The Plucky Square como el Skate Story, que calma y tranquilidad saldrán en algún momento de 2023 si todo va bien, pero, gracias a estos dos sobre todo, salvamos un poco la noche, o yo, por lo menos, en mi casa, salvé un poco la noche. A mí el Angerfoot este, por ejemplo, me entró muy mal de primeras y me ha ido entrando mejor ahora. Cult of the Lamb, que es el otro juego, hubo cuatro, en realidad. Este se resume bien, ¿no? Cult of the Lamb, Angerfoot, The Plucky Square y Skate Story. Punto. Esto es muy fácil de resumir entero. Pero el Cult of the Lamb me da un poco de pereza, pero como está cerca ya le he ido cogiendo ganas. Dicen que está bien la demo, cuidado. Está ya en Steam y ayer leí cosas bonitas. Pero sí, los juegos, la broma, pues bueno, ya la comentaremos. Igual cada vez se hace más pesada. Pero los juegos, guay, yo creo, y efectivamente The Plucky Square tiene un pintón alucinante y Skate Story sin comentarios. Merece la pena ver, quiero decir, merece la pena ver el tráiler aunque no te interese el Skate o aunque no te interese Devolver o aunque no te interese en los juegos independientes o, ¿sabes? O aunque no te interese en los videojuegos siquiera porque es increíble. Aunque no te interese nada. Aunque no te... Aunque échale un ojo. Aunque estés al borde de la desesperación absoluta, ponte el vídeo porque, joder, pinta fenomenal. Pinta fenomenal y pinta mecánicamente guay porque la tabla se mueve bien, se notan cositas de game feel muy guays como que cuando caes como que la tabla brilla. ¿Estás fijado? Tengo la sensación como de que si clavas la caída como que brilla más o algo así, ¿sabes? Y se rompen cosas. Hay interacciones por ahí más allá de las mecánicas de un... Se parece más al skate de Electronic Arts que a los Tony Hawk seguramente, pero... Te rompes tú. Es verdad. Porque estás hecho de cristal y de dolor. Increíble, increíble. Para mí el trailer de ayer sin duda. Sí, sí. Si hoy era difícil, Víctor, decidir qué comentamos y qué no en la recarga, espérate la del lunes, porque tenemos muy presente que es la próxima, quiero decir, tenemos muy presente que el domingo toca Xbox and Bethesda Games Showcase pero es que hoy hay lo de la Netflix Geek Week que bueno, no creo que se hable mucho de videojuegos más allá de la segunda temporada de la serie de Cuphead si queréis, pero ayer nos colaron por sorpresa que hoy hay un showcase de Epic Games yo creo que es más juegos que saldrán en su store que los proyectos de Remedy, GenDesign y Playdead no creo que le den tan poca importancia a esos anuncios cuando toquen está lo del Tribeca y después efectivamente lo de Xbox que ayer también se habló un poco de el ecosistema de esa aplicación que llega primero a televisores Samsung de un Project Moorcroft que pretende traer de vuelta las demos con un girito pero yo creo que esto tiene más sentido comentarlo cuando podamos contextualizar un poco el ecosistema con los juegos que se anuncian el domingo porque ayer también estaba todo el mundo echando cuentas porque prometían desde Microsoft cinco juegos o más para el próximo año fiscal supongo que tendremos algunos nombres el domingo si se podrá habrá que resumirlo como se pueda en la recarga grabaremos otro podcast más largo un reload especial de Summer Game Fest para comentarlo más en amplitud porque también está el PC Gaming Show hombre hombre y ahora encima el 21 de junio está el Multiversus Pro Player Showcase fíjate aquí habrá que hacer también otro reload especial así que vamos a hablar estos días pues sí para empezar en un ratito con el programa de hoy donde extendemos un poco estos titulares de la recarga muchas gracias Víctor por haber comentado la jugada hasta ahora chao chao chau